Vámonos, les traigo un video, les traigo un video muy padre, muy padre, porque han de saber que en la semana, en la semana, no es cierto, la semana pasada, la gente de McDonald's decidió, ¿por qué no? Este, tratar de vaciar los bolsillos de todos los maníacos y de todos los nintenderos y así, sí, claro, y sacó las figuritas de Mario Kart 8, y como uno de nuestros guanoperos aquí, Poképsula, es el mero experto, no sé si han visto su canal, que se especializa en, digamos, todos los artículos de McDonald's, pues le dijimos, oye, compadre, este, pues échate un videíto, este, y ahí está, lo trajo perfectamente, aquí está. Este es un video para el After en Songoma, y podemos ver el póster público que está presentando McDonald's en esta nueva cajita feliz, con los juguetes disponibles, y ahora les muestro el aparador con los juguetes disponibles, podemos ver dos versiones de Mario, dos versiones de Peach, Luigi, Donkey Kong, Bowser, Toad, Yoshi, y Toad, ahí están los juguetes disponibles, con las estampitas que trae cada uno de ellos. Estos son los juguetes que conseguí para el video, empezamos con Luigi, y por este lado tenemos a Yoshi, vamos a ver ambas caras de la caja, aquí trae el dibujito, con el personaje, y todo lo que incluye, además la sonrisita de McDonald's que nunca falta, y por este lado direcciones del importador. Me gusta mucho que hayan añadido el sello de Nintendo Switch, está bien chicle, se ve muy genial. ¡Están bien bonitos! Esta cajita feliz ya había salido en 2015, bajo el nombre de Mario Kart 8, que es referente a la versión de Nintendo Wii U. Esa es la cajita anterior, ¿eh? ¡Órale! Casi nadie jugó Mario Kart 8, casi nadie jugó Wii U, decidieron volver a lanzar esta promoción hoy día en 2024. Vamos a ver la cajita decorada, aquí podemos ver el logotipo de Mario Kart 8 Deluxe, hasta con la clasificación que implementó el gobierno... Oye, sí, ¿qué onda con esa SRB mexicana? Está interesante, esto quisiera saber si en otros países de Latinoamérica le habrán puesto esa clasificación. Aquí podemos ver a Mario, es el juguete tal cual que te dan, y bien, por este lado, dice que las ruedas de los juguetes son intercambiables. Eso no pasó en 2015, eso no se puede hacer en el año, ahorita lo vamos a comprobar con los juguetes antiguos que traje, la sonrisita, y por este lado podemos ver a Peach y Donkey Kong. Aquí está la comida, por lo regular, pero yo lo cambié por otras papas y la hamburguita. Por este lado pedí nubes, y bien, vamos a ver el juguete de Luigi, claro que sí, con todas las estampitas que este incluye, y bien, lo que pude ver es que la cara se le mueve, vean, la cabeza se le mueve. Lo desnucó ahí. Sí, son intercambiables. Eso no pasó en la colección pasada. Una L de Luigi, unas tortuguitas, la pluma que salió en Mario World, y el plátano que hace que se resbale. Bien, así se le quitan las llantas, y así se las puedes volver a colocar. Vean, aquí está. Ahí está la anterior, miren. El nuevo está más bonito, ¿eh? Sí, los dos están bonitos, pero sí, el nuevo tiene un diseño. Aparte que es modular, esto lleva bastante para que lo puedas personalizar con los demás carritos. Está chido. Mira, le puede girar también la cabeza al otro. Pero como que el anterior se ve un poquito más natural en los colores, sobre todo en la piel, como que un poquito más detallado. Usaron este molde para hacer este juguete. Está padre, me gustó. Las estampitas son para que se las pegues al cochecito, cosa que yo no haré. A mí no me gusta pegarle las estampas, prefiero conservarlas tal cual. Si ustedes digan... Pienso lo mismo. Yo también soy de esos que no usan los stickers. Y después me preguntan que por qué compro doble. Me gusta usted pegar las estampas o pegárselas al carrito. Bien, ahí quedó Luigi. Y aquí está su versión de 2015 para México. En 2015 venían en estas bolsitas. Mario Cartocho, Cajita Feliz. Y este Yoshi sí cambió bastante. Y es el anterior. Vean, aquí está. Con su cochecito. Y este trae moto. Sí, disculpen si se ve un poco sucio. Pero pues es que ya nueve años no pasan en vano. Vamos a hacer la comparativa del juguete de Yoshi. Claro que sí. Bien, pues parece que es el mismo cochecito de Luigi. También le puedes girar la cabeza. No lo noté en 2015, pero también... Ah, vean, también a Yoshi. Le puedes girar la cabeza como si estuvieran mareados. Como la sección mareados de Club Nintendo. Buena referencia. Y a Yoshi, un huevito. Trae las tortugas que le pega a un oponente en específico. El rayo que hace chiquitos a todos. Y el hongo de velocidad. Además, los huevitos de Yoshi que nunca deben faltar. Ahí están las diferencias entre ambos juguetes. Vean, 2015 contra 2024. Obviamente no le puedes quitar las ruedas a esta motocicleta. Ni al de 2015. No se puede, pero aquí sí. Y veamos si es verdad que le puedes intercambiar las ruedas con Luigi. Bien, ahí vamos. Ahí vamos. Las de Luigi son las amarillas. Y ahí quedó. Ahí está Yoshi. Y ahora veamos cómo queda Luigi. Y así quedó. Si le puedes cambiar las ruedas a ambos juguetes. Y volvérselas a regresar como estaban. Eso me gusta. Se ve muy genial como si fuera el juego de Mario Kart. Efectivamente. Así le puedes cambiar las ruedas como en el mismo juego. Cala, si pudieran cambiar los personajes. Pero no se pueden. Salte. Hasta aquí mi reporte, Zongo. Un saludo a Omar Guanova, a Conejo, a Adrián, a Zongo. Y por supuesto a la mañanera del contento. Efectivamente. Gracias por esta oportunidad de salir en el Aster Puntero. Es mi sueño. Y aquí están los juguetes de Mario Kartos. Ustedes díganme. Van a ir por su colección. O solamente por un solo juguete. En específico de todos los que les mostré en el aparador. Cuídense amigos. Y gracias, gracias. Muchas gracias por todo. Bye. O sea, ahí está. Oye, qué horrible. Me van a hacer sentir hipócrita. Deme cinco cajitas felices. Son para mis sobrinos. Ajá. Ajá. Sí, claro. Ajá. Pero sí. Oye, gracias a Poképsula. Que por cierto, aquí está. Dice, mi sueño se cumplió. Salí en el after. No, hombre. Pues gracias a ti. La verdad es que siempre te rifas mucho con esos contenidos. Ya vimos la nueva colección de carritos ahí de Mario Kart. Está bien padre. Y gracias, gracias ahí. Dice, olvidé saludar a Hortan64. Una disculpita. Mira, ahí está. Mira, ya lo quiere. No quiere. Gracias, gracias. Lo voy a tomar, pero me ofende muchísimo. No, la verdad es complicado. Y la verdad a mí sí. Lo que sí me enoja a mí es que... No te saludo, porque sí. No, no, déjate eso. Me da coraje que aquí McDonald's quebró. Sí, señores, para que vean. Suena raro, suena imposible, pero sí. McDonald's puede quebrar. Y, bueno, no me va a tocar conseguir estas cajitas. Sí la traía a Gaby. Bueno, pero es que también ponte a pensar, así, yo por mi trabajo, hay unas hamburguesas con una carne gruesísima que cuestan 110 pesos, buenísimas aparte del sabor y todo el asunto, muy bien servidas, y te compras una hamburguesa de una Big Mac que te cuesta 130 y algo de pesos. Y dices, oye, como que aquí hay algo mal, ¿no? Se supone que esta es comida rápida y el presupuesto no está tan... no debe de ser tan caro la empresa, ¿no? Y pues sí está medio manchado. Yo creo que también fue eso, fue el cambio del dólar, fue un poquito ahí de manejos de todo esto, de hacer los costos menores y se les ha de averiguar. Sí, no, y aparte, no, aparte que aquí la ha sido relativamente pequeña, con 170 mil habitantes, y cuando ya tienes mejores opciones, pues obviamente, pues esta se va quedando relegada. Sencillo, cuando está en la cochinita pibil, es bien difícil. ¿O no? No sé, pues sigue vivo allá en Mérida. Por eso, pero, 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 pues en tu ciudad, digo... Es más, los mariscos, ya ves que le estaba dando consejos a Lente. Aprovechando, ¿no? Aprovechando, saludos a Lente. Pero sí, este, sí, o sea, me quedo fuera de esta promoción. De hecho, también me perdí de las de Yu-Gi-Oh. Tú hubieras ido allá a Mérida, en la mera, 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 Mérida. Sí. Y vente, lázate. Allá sí hay McDonald's. Sí. Y si no hay McDonald's, por lo menos te echas una cochinita, ¿no? Ah, claro, como debe ser. Como debe de ser, sí. Pues te digo, lánzate allá y ya te traes tus ocho cajitas felices para tus sobrinos. Ahí vas con el tío Gabo también, para que estés, ¿no? Para que lo visites. Y bueno, pero si quieres ver el podcast completo, pícale aquí que esta inversión de tiempo tiene alto rendimiento de Diversión Gamer. ¿Buscan los mejores momentos? Pues pícale aquí para ver nuestro playlist de los Pics de Lafter. Y no te quedes fuera, suscríbete a Zongomag aquí. Y no olvides checar el After en vivo todos los sábados por la noche de México. Un retorno garantizado en diversión. ¡Ja, ja!